Seguimos animando tu fe y nos dice Mari Cruz, una de las líderes de nuestro grupo de oración, dice dos jóvenes apartados de Dios quieren ahora un discipulado en su casa. Esta semana estaré dando el estudio. Qué maravilloso es cuando la gente se empieza a acercar a Dios y no sé cómo estarás tú si eres un líder, un obrero, un pastor o quizá alguien que justo como que de casualidad se vino a ver de qué se trataba este video. Te quiero animar. Si estás apartado de Dios, si te has apartado de la fe, volvé a Jesús. Vale la pena volver a la fe. Vale la pena volver a la esperanza. Mira, este ejemplo que te he mencionado es uno entre muchos testimonios de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Te animo, animo a aquellos que se han enfriado en su fe a volver a Jesucristo.